Tengo muchas ganas de llamarte Pero no sé si me vas a contestar Tengo muchas cosas que contarte Pero no sé por dónde voy a empezar Dime por favor Si me amas y aguantas de la presión Que tengo dolido el corazón Siempre he sido un golfo pero intento ser mejor Jura que me vas a respetar Cuando delante tuya yo me vaya a desnudar Sea en una cama de forma sentimental Nos apoyaremos si me sabrás valorar Descarga ese odio Que hace tiempo que sé que tú cargas No te sientas sola, tienes armas Para ser más fuerte tú ten calma Dime por favor Si me amas y aguantas bien la presión Sé que es doloroso cuando bebes de mi amor Siempre he sido un golfo pero intento ser mejor Dime por favor Si me amas y aguantas bien la presión Si me amas y aguantas bien la presión Que tengo dolido el corazón Siempre he sido un golfo pero intento ser mejor Tengo muchas ganas de llamarte Pero no sé si me vas a contestar Tengo muchas cosas que contarte Pero no sé por dónde voy a empezar Tengo muchas ganas de llamarte Pero no sé si me vas a contestar Tengo muchas cosas que contarte Pero no sé por dónde voy a empezar Tengo muchas ganas de llamarte 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 Gracias.